Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto me da de empezar el proceso de que nos hablemos uno al otro. Quiero hacer la programación en vivo usando nuestro sistema. Y ahorita esta grabación era nomás para empezar todo el proceso. Espero verlos a todos. Los juntamos en videoconferencing por webcam. Si hay un problema, me avisan, pero vamos a empezar a hacer ese proceso. Yo tengo el contacto para que nos podamos juntar en vivo y empezamos ese proceso. ¿All right? Ok, empezamos lo más pronto posible. Adiós.